Fue irnos al autobús, porque no sabían ni cómo entrarle, pues. O sea, sí, ya estaban firmados y están cantando en autobuses. En autobús cantando. Me acuerdo hasta el primer día que ganamos 60 pesos cada uno. No, espérate, ahí te va, perdóname. No, 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 no. Cuando, bueno, es que me brinquea que se vinieron ellos muy rápido. El que se vino primero fue mi papá. Se vino con nosotros. A jalarle las orejas, ya. Sí, no, es que ahí te va. Ya lo de la taquería, pues sí, sí, era un poco difícil porque ya tenían personal y te digo, no trabajaba mucho. Entonces, este, me empecé a, ah, me acuerdo que también agarré un Didi. No, hombre, ese hombre de rusos cualquiera. Agarré un Didi, pero nomás yo soy tiempecito, lo agarré un mes, porque pues luego veía que, a ver, te cuento iba a dejar un pasaje, a un, a un, a un, a un, a un, a un, a un carrera. Y me confundía de calle y los enredaba bien, fue porque no conocía la ciudad. Y la gente como que se molestaba. Dije, no, un día me van a golpear. Sí, claro. El servicio. Mi primera ancha. Y ya entonces llega mi papá, allá en Monterrey, le llamamos farafara mucho a los convivios, a las carnes asadas y este rollo. Y entonces, este, llega mi papá y le digo, oye, vamos a, pues me dice mi papá, vamos a arrimarnos a las cantadas, a las carnes asadas. Pero nomás ustedes dos, ¿ok? Sí, nosotros, ya estaba yo en la disquera, pero digo, por lo mismo la pandemia no había mucho movimiento. ¿Usted qué tocaba? La guitarra. La guitarra. Y yo también guitarra. Y pues allá la, 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 allá la onda es norteña, allá, o sea, andan farafara, pero norteños. Y nos topábamos con los compañeros de trabajo. Así que el primer paso que dimos antes del farafara fue irnos al autobús, porque no sabían ni cómo entrarle, pues. O sea, sí, ya estaban firmados y están cantando en autobuses. En autobús cantando. Y nos salen, me acuerdo hasta el primer día que ganamos 60 pos cada uno, ¿ah? Algo así, ganamos bueno. 60, ¿y cuánto tiempo se subieron al, al? Como, fueron como dos veces, tres veces. Pero la neta, ahí no le, ahí no le vimos, ahí no le vimos futuro por la, a lo mejor porque la raza no, no sé, no le dimos aclaro a los que, los que andan en el camionero y les va bien chingón, pero a nosotros ahí no, no, no se nos dio. Y nos fuimos a lo de las, a lo de las, a lo de, a los farafara y nos topábamos a los compañeros que venían con acordeón y bajo sexto. Sí, bien armados ya. Sí, pa, y luego, haz de cuenta que se echaban unos corredotes y decían, no, o sea, cabrón, no se quedará venir uno en acordeón con nosotros. O sea, sí les faltaba el acordeón. Sí, o sea, por lo que. Es que es norteño, pues es que ya también. Ah, ya es norteño. Si no es norteño, pues es el rollo. Y empezamos a tocar las rolitas como de cadetes, de las rolitas de Ramón Ayala, todo, pero con guitarras. Toda la raza decía, ah, tocan, tocan chingón, porque aquí puro acordeón y ustedes con guitarras. Es algo diferente. Jale, jale, jale. Viernes, sábado y domingo. Nos, ya, ya nos, ya nos empezaba a ir bien, ya. Ustedes dos quedan con la pura guitarra. Ya, entonces elegimos a ellos, pues cáigale, porque sí, sí se está poniendo chido esto, ¿verdad? Y te digo, eh, a la disquera, pues nos apoyó, nos apoyó muchísimo porque, pues obviamente nos empezó a dar para, pues dónde vivir, todo este rollo, eh, nos empezó a apoyar con grabaciones, pero es como todo, ¿me entiendes? O sea, no, no, no puedes tú confiarte a lo que, a lo que te están dando o no puedes confiarte, sino a uno está acostumbrado. Tienes que seguir trabajando. Seguir trabajando o buscar puertas, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que hicimos nosotros. Te digo, el apoyo lo teníamos así en de la, de, de Cerca Music. Pero ellos estaban con su rollo de inversión de la canción y con el lanzamiento y todo este rollo. ¿Siguen apoyando qué canción? ¿Dónde estarás? Ok. Entonces, todo ese, todo ese tiempo fue echándole a de dónde estarás.